Que confundo lo bueno con lo malo es la verdad Y que nunca he sabido apreciar lo que me dan Que tú buscas alguien que sea fiel Y yo no soy de una sola mujer Y comprendo, pues no eres la primera que se va Hace tiempo soy amigo de la soledad Mis mujeres me han querido a cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Me duermen de las flores cuando me siento cansado Y siempre me persiguen para tenerme encerrado Cuando vienen a buscarme ya me fui para otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Catalogría la luna de un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que vive en los escenarios Aunque me veían sonriente de dolor Estoy ahoyando Que comprendo Pues no eres la primera que se va Hace tiempo soy amigo de la soledad Mis mujeres me han querido a cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Me duermen de las flores cuando me siento cansado Y siempre me persiguen para tenerme encerrado Cuando vienen a buscarme ya me fui para otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cantando ya la luna de un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que vive en los escenarios Aunque me veían sonriente de dolor Estoy ahoyando No, 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 no Gracias por ver el video.